Un saludo muy fraterno de parte de la Zona 3, como coordinador zonal, estoy al frente de las cuatro provincias Pastaza, Tunguragua, Chimborás y Cotopaxi, siempre fortaleciendo el accionar de cada una de las provincias. Lamentablemente podemos decir que el tema de estos centros de salud, llegó un contratista que lastimosamente llegó, pero dejó abandonada la obra, así que cuando llegamos a la coordinación zonal, nosotros tomamos este antecedente y yo tomé la decisión de hacer una terminación unilateral del contrato con este contratista, entonces nosotros ya identificamos, se realizó la terminación, entra en un tema jurídico de aquí en un largo tiempo porque es un tema legal, pero que de acuerdo a eso tampoco debe interferir, seguir interviniendo con los centros de salud. Así que nosotros ya hemos conversado con el nivel nacional sobre estas circunstancias que se han venido dando con estos centros de salud, así que nosotros la próxima semana vamos a hacer una nueva intervención en el hecho de llegar acá y hacer otra vez una medición, ver lo que falta en estos centros de salud para poder ya identificar y pedir el presupuesto necesario y enseguida nosotros lanzar un proceso que nosotros vamos a hacerlo, un proceso identificado con la provincia de Pastaza, que sea gente de aquí, que sea gente de la provincia quien entre a estos centros de salud porque necesitamos gente que conozca su realidad y que conozca el territorio, así que vamos a lanzar este proceso, pero siempre identificado que tenemos que hacer una intervención, una intervención desde el Ministerio de Salud Pública, que tal vez ha demorado un poco, sí ha demorado, pero todos los temas legales, los temas que se inmersan en poder hacer una terminación unilateral ha hecho que determine un poco, que no se haga con comprometitud, pero estamos nosotros avanzando en ese proceso y desde la próxima semana esperamos en el lapso, más o menos unas tres semanas, hacer un levantamiento de toda la información de estos cinco centros de salud para ver el avance de la obra, para ver cuánto está faltando, para cuadrar un presupuesto y de ahí nosotros necesitar y pedirle enseguida al Ministerio de Salud Pública que hemos conversado y hay toda la predisposición de poder tener este presupuesto. ¿Hay alternativas con el Ministerio de Salud Pública en cuanto ya a la atención sobre todo está en el sector rural, doctor? Bueno, nosotros hemos identificado en los lugares donde están dando atención, se sigan dando la atención, con el distrito también hemos fortalecido con algunas brigadas médicas, algunas atenciones, con las unidades móviles, con las unidades de salud, pero vamos a identificar que estas personas o las que necesitan la atención, como Ministerio de Salud Pública vamos a seguir reforzando una atención extramural. El trabajo que se lo hace en territorio es un trabajo identificado, tal vez no necesariamente en una casa de salud, el trabajo es en el territorio y el trabajo es casa a casa, así que eso es lo que vamos a seguir reforzando desde el Ministerio. Tenemos el personal aquí, contamos con profesionales adecuados para dar la intervención y eso es lo que estamos realizando desde el Ministerio de Salud Pública. Doctor, el tema relacionado ya con el coronavirus, hay fuentes oficiales, pero el propósito es no alertar que sea la voz oficial que sea.